¡Echen la forras! ¡Echen esas forras! ¡Echen esas forras! ¡Vamos y vamos a arrancar este tema en su bomba! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Ahí que se sube otro! ¡Güete Trini! ¡Vamos, salve! ¡Vamos, salve! ¡Vamos, salve! ¡Vamos, salve! Loquillo que lo escorrean Es el entorno Como una nota Muy chiquito Loquillo que lo escorrean Hay otro más naquito Otro más naquito Otro más naquito Y esas son las chienzas De la avenida Estrella 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 Otra vez, por ahí, llénese de tierra, llénese de tierra para que no se resbalen, ¿verdad? Esa es otra técnica, es otra técnica, llénese de tierra para que no se resbalen. Ahí se me salió, que hay una bocina, hay una bocina de Sandro Herrera. Ahí ven las pistas, chale, chale, chale. ¿Qué se puede? Pues, 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 que hay una bocina, hay una bocina, hay una bocina. ¿Qué se puede? ¡Un aplauso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!